con el audio original no es que se rompió una formación, nada la gente caminando por las vías para no pagar el boleto pero miren en la cantidad y reiteramos esto, ojo que muchas veces esto lo veías, pero hubo una, dos, tres personas de forma no tan organizada en cantidad, ¿no? y los que están en la plataforma escuchan lo que le gritan ustedes nos pagan, nosotros pagamos porque lo que le afecta a los que están arriba que va a llegar la formación y se van a subir y no ganan